Hoy se han firmado convenios con 35 municipios del departamento de Santander donde se les ha entregado maquinaria en ese nuevo modelo de la atención de las vías secundarias y terciarias en nuestras provincias, de la mano con los alcaldes. Cuando llegamos encontramos un proceso licitatorio que gracias a la buena intervención de la asamblea departamental en sus ejercicios de control político y de la buena intervención del secretario de infraestructura, el doctor Mauricio Mejía, se logró echar atrás esa licitación y la nueva licitación que están dando le está generando un ahorro a los santandereanos de 3 mil millones de pesos. Estamos hablando de más del 20% que se pueden reinvertir en nuevas obras, que se pueden reinvertir en nueva infraestructura y esto fue gracias a ese control político que se ejerció por parte de la asamblea de ese informe del secretario de infraestructura y así es que nosotros tenemos que trabajar de la mano para que las mismas provincias en proyectos articulados poderle entregar esta maquinaria a los municipios.